buenas estamos aquí en battlefield 2 una vez más vamos a estar jugando un poquito lo mismo que la última vez vamos a ver qué sale de todo de toda esta partida ok ok estamos de vuelta como médicos porque me gusta la k-47 nada más pero vamos a ver sigamos yo sé que por acá tiene que haber gente que rodea la tripa esta así que vamos a matar vamos a matar algunos ok 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 Miralos, como joden. Vamos a acomodarnos un poquito. Vamos a ver. Vamos a poner un poquito las pilas. Vamos en Mr. Tanque. Vamos a poner un poquito las pilas. ¿En qué mierda me están gatillando? Lo desgraciado. No me va a salir tan buena partida. Me parece que no. No creo que me vaya a salir una muy buena partida. Pero nunca se sabe, ¿no? Oso, oso, oso. 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 No está complicado, pero algo va a salir. Algo va a salir de esto, ¿no? Bueno, 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 bueno. Algo va a salir, algo de todo esto va a salir. No. 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 Gracias. Bueno, 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 bueno. Necesito munizado, necesito munizado. Mayday, Mayday, necesito munición de su madre. Estoy quedando sin amunatio, papi. Rápido. Urgente. Insurgente. Lo único que tengo son gronadas y pitolita. No me queda más. Y tengo tres cargadores de pistola. La única. No me queda más. No me queda más. No me queda más. No me queda más. Así es. La aculia. No solo hay que proteger los puntos. Hay que proteger los puntos, ¿no? No. 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 Vamos. Vamos, 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 andamos. El bot estaba yendo y yo sentí paro que venían de por acá. Hay que protegerlo. Hay que proteger, hay que proteger. Hay que proteger, papi. Ese tanque todavía no lo derribaron. Yo miro para aquel. No, estamos complicados. No. Dios. No, no está. Estamos complicados. Vamos a ver este. Este es... Es amigo. Bien. Sí, sí, sí. Sí, sí. Vos hablamos. Vos hablamos. Vos hablamos. Vos hablamos. Yo te entiendo. Un montón. Te entiendo. Bueno. No sé qué más comentar. Más que... Más que la partida. Quiero ver si puedo empezar a subir videos nuevamente. Ya que... Se me está complicando, obviamente. Ahora voy a tener un poquito más de tiempo. Me voy a estudiar. Pero... Es enemiga. No sé. Esto... Esto está bastante aborridísimo. Ya que hay poco movimiento. Tú querés, tú querés, tú querés, tú querés. No puedo enfocar. Compañero. Enemigo. Enemigo. Sí. Tendría que moverme más, ¿no? Por ahí. Un amigo. Está medio como que... Está medio como que raro. raro enfrentarse una persona a un vehículo de combate vamos yo sabía que había que proteger una pequeña granadita hizo cagar todo un vehículo yo no perdonado pero bueno mi necesitar munición perras por qué batalla por qué batallas bueno, zafamo, zafaroli, zafamo China, equipo chino, eh, gana a ver, salí primero, 23 kills, 2 muertes está bien, no me fui a matar todo completo pero bueno, ganamos bueno, espero que les haya gustado este pequeño video saben que si les gusta pueden dar like, comentar y suscribirse mientras mayor cantidad de likes mejor porque me demuestra que les gustan mis videos y me da pie a que yo pueda seguir grabando y haciendo videos para ustedes porque me indica que realmente les gusta mi contenido y bueno, no olviden de seguirme en mis redes sociales nos vemos en el próximo video chau chau